Me redescubrí, salieron muchas cosas a flote de mí que no sabía que existían, no creí que pudiera ser tan lanzada, tan coqueta y muchas cosas como esas. Bueno, de Kimberly van a ver lo que ya han visto por toda la serie. Un personaje súper colorido, un personaje súper coqueto, una niña adolescente, loquita, brinconcita, que nunca va a dejar de ser ella y creo que se va a enfrentar a muchas situaciones que la van a confrontar con la vida, pero nunca va a dejar de ser tan divertida. Pues, es que eso sí depende. ¿De? De que tantos planes me tenga usted incluido ahí en ese servicio. Ah, pues, pues ese paquete viene con todos los juguetes. ¿Verdad? Ajá. ¿Y cómo cuáles son esos juguetes o qué? Pues eso sí. Ay, no, guachis, que le puedan anunciar cochino y que respete. No, creo que no. Creo que yo no fui adolescente Kimberly porque fui todo lo contrario. O sea, cuando yo tenía 15 años parecía de 10 años. Entonces, en el colegio yo nunca fui la popular, nunca fui la niña linda ni nada de eso. Que es todo lo contrario a Kimberly, que es el bombón del colegio y que todos los niños le echan los perros. Entonces, creo que no nos parecemos tanto en ese sentido, pero creo que sí aprendí a disfrutar esa etapa que no tuve a través de Kimberly. No, 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 espere, espere. Ese man casi llamándole a usted. Ay, guachis, pues, ¿yo qué voy a saber? Usted sabe que ese man es así todo intenso, todo canso, pero pues no se preocupe, sí que es que yo no tengo nada con él. Creo que retos, hubo varios, pero creo que más que retos fueron como ganancia, es que no sé, siento que todo fue muy enriquecedor con Kimberly en general, porque me redescubrí, salieron muchas cosas a flote de mí que no sabía que existían, no creí que pudiera ser tan lanzada, tan coqueta y muchas cosas como esas, que me despertó ciertas cosas que digo como ¡Ah! Existe esto en mí, en algún momento lo usaré. Dígame que lo que yo tengo que hacer para que ande solo conmigo. ¿Quieres saber qué tiene que hacer? Pues sí. ¿Seguro? Ajá. Uy, digamos con la introducción, ¿sí? Sí, sí, sí. Ay, virgen santísima. Uf, tía es amor, tía es dulzura, tía es mamá, tía es cómplice, es amiga, es pana. Yo creo que tía es el resumen de todas las relaciones interpersonales que tenemos todos en la vida. Igual, perdónenme si yo... ¿Qué se siente, niña? Ay, no, tía, tampoco, tampoco, que ya sé que la embarramos, pero no es para que trapee el piso con nosotros en frente a todo el barrio. ¡Ah, qué pena! ¡Qué pena, Mr. and Mrs. Rodríguez! Bueno, tía Allison, me deja de enseñanza que todos podemos aprender, que todos podemos tener oportunidades en la vida, segundas oportunidades, que tenemos que creer en la familia y en la familia que uno escoge, que también es muy importante, en los amigos, y a creer en el amor. Creo que esta es una historia de amor y en todos los sentidos, de amor en familia, de amor en parejas, de amor en amigos. Y eso creo que es un mensaje bien bonito que me deja tía Allison. Bueno, guachita, ¿sí usted qué? ¿Se piensa quedar ahí o qué? No, no, no. ¿Qué? ¿Está o no? Pues adivíname. Pues no. Obviamente que no, un camino para dentro, un camino. ¿Qué pasa? No, 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 no. ¿Qué pasa? ¿Quién está pecueca? Me viene a quitarme la hembra así como si nada. Bueno, invitadísimos todos a que sigan ahí atentos, pendientes de tía Allison todas las noches por el canal RCN. Es una historia que los tiene atrapados a todos y les aseguro que día a día se va a poner mejor. Así que encontrémonos todas las noches. Gracias.